La actual administración de Sabaneta busca ordenar su territorio y para ello está haciendo una revisión exhaustiva del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Le anunciamos a todos los sabaneteños que vamos a revisar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y que lo necesitamos participando, porque es el alcalde con todo su equipo de gobierno, pero lo más importante, el pueblo. En materia de seguridad también avanza, cuenta con siete cuadrantes de policía, se han impuesto 247 comparendos, en su mayoría por riñas. El hurto al comercio se redujo en un 41% y los homicidios disminuyeron un 50%. Sabaneta es el municipio más seguro de Colombia, así lo dicen los empresarios, así lo dice la comunidad, ese es el fenómeno de que la gente se quiere vivir a Sabaneta. Trabajamos de la mano de la policía, trabajamos de la mano de la policía militar y todos en Sabaneta estamos cuidando. Según el alcalde de ese municipio, se han invertido 779 millones de pesos en capacitaciones para docentes y directivos docentes. Actualmente hay 6.781 estudiantes matriculados en primaria y bachillerato. A 937 de ellos, el municipio les brinda orientación vocacional. Y con la promoción de la extensión política. Caproneta.